Yo tenía una pava que me ponía huevo Taram, dan, dan, taram, dan, dan, dandero Taram, dan, dan, taram, dan, dandero Con aquella pava, con aquellos huevos Yo compré un borrico con su borriquero Taram, dan, dan, taram, dan, dandero Con aquel borrico y su borriquero Yo compré un molino con su molinero Taram, dan, dan, taram, dan, dandero Con aquel molino y su molinero Yo compré una borra con su borreguero Taram, dan, dan, taram, dan, dandero Con aquella borra y aquel borreguero Yo compré una borra con su cabritero Taram, dan, dan, taram, dan, dandero Con aquella cabra y aquel cabritero Compré siete frailes con siete manteos Taram, dan, dan, taram, dan, dandero Con aquellos frailes y sus siete manteos Compré siete monjas con sus siete velos Taram, dan, dan, taram, dan, dandero Yo no quiero monjas ni sus siete velos Yo no quiero fraile ni sus siete manteos Yo no quiero cabra ni su cabritero Yo no quiero borra ni su borreguero Yo no quiero molino ni su molinero Yo no quiero borrico ni su borreguero Que quiero mi pava que me pone huevos Taram, dan, dan, taram, dan, dandero Taram, dan, dan, taram, dan, dandero Taram, dan, 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 taram, taram, dan, taram, dan, taram, taram, dan, taram, 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 dan, taram, 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 taram